Daniel Valenzuela, soy consultor en Negocios Online y este vídeo es para ti si quieres aprender a cómo hacer un sitebot. Entonces, te comento que he tomado la decisión de haceros un webinar en directo de cómo hacer un sitebot y luego incluirlo en la página web. Entonces, bueno, comentarte que esto es un sitebot, bueno, es un programa, el software necesario para hacer el sitebot. Entonces, desde aquí se crean los flujos. Entonces, esto es un flujo que ya está creado, es todo un programa, un diálogo, ¿vale? Y entonces, bueno, simplemente te lo muestro para que veas todo cómo va enlazado, ¿vale? Entonces, simplemente es una forma para que tú te inspires y veas cómo funciona el sitebot, ¿vale? Después de contestar una respuesta, pues entonces los lleva a un lado o, si no, los lleva a otro sitio, etcétera, etcétera. Se ponen temporizadores para que la persona cuando conteste, pues vea que hay un tiempo de respuesta mayor en el caso de que sea una respuesta más larga. Entonces, aquí puedes ver todo el flujo. Incluso se pide el correo electrónico o el WhatsApp, ¿vale? Entonces, bueno, aquí de forma pequeñita porque, claro, es todo muy largo y no te lo puedo mostrar todo, que lo vieras bien porque si no, no se vería todo. Entonces, la cosa es que todo esto lo voy a explicar en directo, ¿vale? Voy a hacer un live. Entonces, para las personas que se suscriban a este canal de YouTube, justamente aquí debajo tienes el botón para suscribirte. Entonces, sobre todo, es imprescindible darle a la campanita para activar las notificaciones y eso va a hacer que cuando yo programe el anuncio conforme que voy a hacer este vídeo, te va a llegar una notificación y entonces vas a ver cuándo lo voy a hacer. Entonces, estoy un poco dudoso entre hacerlo en YouTube o en Facebook. Lo más seguro que lo voy a hacer en YouTube, entonces sí que te pediría, por favor, que hagas esto, que te suscribas para recibir esta notificación. ¿Qué más decirte? Justamente aquí debajo del vídeo te voy a poner un enlace que te voy a dar cinco regalos solo por ver este vídeo. Un regalo va a ser un curso para hacer una aplicación móvil, otro para hacer otra página web, otro libro para que seas un afiliado de marketing exitoso, otro va a ser herramientas web como estas para que accedas de forma gratuita y otro va a ser un acceso a una videoconferencia para que conozcas cómo emprender negocios en Internet. Y va a haber uno extra, pero bueno, no te lo voy a decir. Entonces, sí, si lo quieres saber, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para activar las notificaciones. Y qué más decirte, pues por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo dale al like, si quieres, si te interesa todo este tipo de contenido, por favor, déjame un comentario abajo para yo saber y así generar y crear contenido para ti. Y si tienes cualquier duda o pregunta, pues también lo puedes comentar abajo y estaré encantado de poderte ayudar. Así que por mi parte nada más, besos y abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo.